El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, en asocio con la Policía, adelantan diligencias de inspección a chatarrería de Barranca Bermeja, donde van a parar, según denuncias de la comunidad, el cableado de alumbrado de servicios públicos, comunicaciones y desemaforización hurtado en las calles del distrito. Hemos recibido múltiples denuncias por parte de la ciudadanía por hurtos de habitantes de calle, cables, contadores, tapas, cables, lámparas. No podemos seguir permitiendo que la tranquilidad de nuestros barranqueños se interrumpa. Por eso, de la mano de nuestra Policía Judicial, hemos llegado a las chatarrerías, a hacer procesos de intervención, de inspección, de documentos, pero también de compra y venta de este tipo de materiales. Hacerle un llamado muy especial a nuestros comerciantes, a que no compremos materiales hurtados por parte de estos delincuentes que están afectando la tranquilidad de los barranqueños. Elementos como estos son los que no permiten que espacios para nuestros jóvenes estén iluminados. En esta diligencia, las autoridades han hallado justamente este tipo de elementos hurtados al bien público y que han ido a parar a estos negocios llevados para su venta, según se ha dicho, por habitantes de calle. Hemos hecho un esfuerzo como gobierno, 1.536 luminarias en Barranca Bermeja, para crear zonas de esparcimiento, de no consumo de drogas, de no delincuencia. Y no podemos permitir que se apaguen simplemente porque se las estén robando. Queremos que la tarea, la responsabilidad de la seguridad sea de todos. Uno de los propietarios de estos negocios ha manifestado su acuerdo en que este tipo de inspecciones se den para evitar caer en un delito. Es algo bueno para nosotros, que estén en un chequeo de control, eso me parece bien. Sí, claro, que sean de vez en cuando que le estén haciendo a uno los chequeos, los requisitos, para mirar cómo tener un control de lo que se está comprando y de lo que se debe comprar. También vecinos del lugar han manifestado su aceptación a este tipo de diligencias. Vale decir que este tipo de delito es calificado como receptación y da hasta 5 años de cárcel a quien compra elementos hurtados, como es el caso del cableado hurtado en las calles de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.